¿Conoce usted a esta mujer? ¿No? Pues ya va siendo hora. Es Fei Wang, la número uno de la selección femenina de China y la primera futbolista de ese país que dio el salto a la primera división de la liga femenina alemana. Tiene 25 años y es una excelente arquera. En el Mundial de este verano boreal quiere demostrar su talento. El reciente fichaje por el Potsdam es su reválida internacional. Mis entrenadores me contaron que en Alemania hay una excelente formación de arqueros, así que decidí venir aquí porque también quiero ser una de las mejores arqueras del mundo. Fei llegó a Potsdam hace cuatro meses. Es su primera temporada en el extranjero. Habla poco alemán y su inglés tampoco es fluido. Pero se esfuerza y habla bastante. Su madre está de visita en Alemania. La familia vive en el noreste de China. La madre no había salido nunca del país. Fei, en cambio, ha recorrido medio mundo con la selección nacional. A los 12 años cambió su hogar por un internado deportivo. En realidad quería ser delantera. Pero su entrenador juvenil vio que tenía piernas largas y que probablemente crecería más. Por eso la puso en el arco. Hoy mide un metro setenta y ocho. La formación como jugadora de campo también le sirve para su trabajo en la meta. Uno de los puntos fuertes de Fei es su juego con el balón en los pies. Eso se nota de inmediato. Es relativamente buena dándole salida al balón, creando juego. Hace muy buenos saques y es además muy atlética. Está en muy buena forma física. Hay uno o dos aspectos técnicos que aún debería mejorar, pero son detalles que compensa con su físico. El técnico del Turbine Potsdam es Berne Schröder, una leyenda del fútbol femenino. Trabaja aquí desde hace 45 años. Es uno de los fundadores del club. Fei Wang necesitó tiempo para adaptarse a su estilo tan directo de comunicarse. Es un poco difícil porque es algo susceptible cuando se le dice algo. Hace poco hasta lloró en un entrenamiento. Entonces el entrenador de arqueras la llamó a parte y le dijo ¿Vas a seguir llorando o vas a hacer tu trabajo? Y eso ella no lo entiende. Pero si se analiza bien lo que quiero decir es que no puede pasarse horas llorando. ¿Verdad, Fei? Porque si llora no puede ver bien la pelota. No, todo está bien. Ella ha sido un buen fichaje. La madre también ha estado por aquí y le ha cocinado. O sea, todo está bien. Una cosa ha aprendido Fei de él. A no llegar tarde y a no telefonear en el bus del equipo. Tuvo que firmar un catálogo de reglas de conducta. A veces las diferencias culturales le parecen insalvables a Fei. ¡Mis leita! Ahora se va a su casa a solo cinco minutos del centro de entrenamiento. Allí la espera ya su madre. Pero no puede abrir la puerta. Creo que la llave está puesta por dentro. ¡Mam! Su madre se quedará un mes en Potsdam. Quería ver cómo vive mi hija. Los padres tienen en China un pequeño restaurante. Hoy cocinaré ravioles chinos. El relleno es de carne de res y verdura. La cocina alemana no convence a Fei. Me alegro mucho cuando regreso a casa del entrenamiento y la comida está casi lista. Las dos disfrutan al máximo su tiempo juntas. Cuando estaba en su antiguo club, el Dallian Shide, Fei vivía a solo unos cientos de kilómetros de su familia. Pero apenas se veían porque las futbolistas profesionales chinas prácticamente no tienen tiempo libre. Viven juntas en un hotel. En Potsdam, Fei tiene vivienda propia, pagada por el club y muchas más libertades. Su traspaso a Alemania fue muy celebrado en China. Con frecuencia recibe correo de sus seguidores. Uno le regaló estas fotos en el último partido internacional. Gracias a ella, el Potsdam tiene ahora hinchas chinos. En mi primer torneo de fútbol sala con el Potsdam, gané este trofeo como mejor arquera. No sabía que existiera algo así, hasta que mi nombre retumbó en los parlantes. Las otras me dijeron entonces, dale, has ganado. Y claro, me alegré muchísimo. Alemania y China. La Bundesliga y la selección nacional. Fei intenta tender un puente entre ambos mundos y para eso aprende también alemán. Todos los días tengo clase de alemán. Es un idioma difícil. Sobre todo la pronunciación. Nosotros hablamos con la lengua y los alemanes hablan mucho con la garganta. Los maestros me recomiendan que haga gárgaras para aprender a pronunciar la rrr. Por eso tengo que practicar rrr. Pero me esforzaré para aprender pronto. El turbine Potsdam es un conglomerado internacional. Hay jugadoras de Estados Unidos, Polonia, Dinamarca, Japón y Guinea Ecuatorial. Aprenden juntas lo esencial. El turbine se ha especializado en fútbol femenino. Ha ganado seis veces el campeonato alemán, tres la Copa de Alemania y dos veces la Liga de Campeones. El entrenamiento en la Bundesliga es el mejor. Creo que el éxito se basa sobre todo en la cantera, que es realmente buena. He oído que algunas empiezan a jugar ya a los seis años. Por las tardes veo siempre aquí muchas niñas que entrenan con mucha profesionalidad. Esa es la base del éxito del fútbol en Alemania. Creo que aquí se practica mejor que en China. Otra diferencia con el entrenamiento en China es que aquí se puede reír. Cuando Fei viaja a partidos como visitante, su mamá la puede acompañar. A ambas les gusta la arquitectura clásica en Alemania. Aquí ya estuvimos, en este lugar de Potsdam. La ciudad es pequeña. Esta tarde Fei se encuentra casualmente con algunas jugadoras de su equipo. También en privado hacen muchas cosas juntas. Por ejemplo, una vez a la semana se reúnen para cocinar. De vuelta al entrenamiento. Por lo pronto el equipo se concentra en la final de la Copa contra el Wolfsburgo, el primero de mayo. Para Fei, este será el partido más importante hasta ahora en Alemania. Estoy muy emocionada y sueño con el momento en que alcemos la Copa. Seguro que lo lograremos porque tenemos la calidad para eso. Somos fuertes. Para Fei, la temporada no terminará con la Copa. Unos días después se concentrará con la selección china. El 6 de junio comienza el Mundial de Fútbol Femenino en Canadá. Y allí también espera ser un gran papel. Seguro que lo lograremos. ¡M Maija congrata! ¡To開z! ¡M Maija! ¡B Alين Meyer! Gracias.